¿Cómo que están, Yana? ¿Cómo que están? Porque el fijo así. Los visionarios... Ahí vamos. La 40, pa' cuento. La que les quiere. La que les quiere, la que les quiere. La distracción que me detenga. La guinda se toca con el menor, ya tengo ya la gente. Haz de ruta que nos prenda la 40. Si lo cojo pa'l callejón, dos de primero se prenda. Haz de ruta que nos prenda la 40. Haz de ruta que nos prenda la 40. Haz de ruta que nos prenda la 40. Si lo cojo pa'l callejón, dos de primero se prenda. Haz de ruta que nos prenda la 40. Haz de ruta que nos prenda la 40. Haz de ruta que nos prenda la 40. Si sólo se pesca llego, dos de primero se prenda. ¡Y pa 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 pa! ¡Wah hey hey! cosas de pire. Los muchachos patos. Los delincuentes están de risa y ala Ni el loco no está pegado Hay un bobo No a ti mire Backwind president No a ti mire lo de boca Hey Hey, hey Todo lo que lo controla Todo lo que le creen que yo Todo lo que le grita Controla como el rolo de mi Con esto de la cima de los polos El vio de mi hijo Todo lo que le conto es Llamo a mi chula ¿Ve qué le conto es? Calma en mi chula Calma en mi chula Calma en mi chula Calma en mi chula